¿Venía la titularidad y me lees golea? Sí, bueno, venía jugando los partidos local y me venía sintiendo bien. Lo más importante que rescato es que el equipo hizo un gran partido y que pudimos hacer cinco goles, que creo que hace mucho no lo hacíamos. Inclusamente aquello, Marco, nos costó los primeros minutos, pero luego el equipo se asentó y supo manejar las oportunidades. Sí, nos costó encontrar los espacios y, bueno, también es mérito del rival que hizo un planteo inteligente, nos cerró los caminos, pero creo que el equipo siguió buscando, siguió jugando. Encontramos el primer gol y creo que sabíamos también que el desgaste físico que ellos estaban haciendo les iba a pasar factura y después los espacios se abrieron y el equipo mostró una contundencia que creo que hace mucho no lo encontrábamos. Marco, ¿tienes una semana larga entre el tiempo? ¿Perdón? ¿El diálogo entre el tiempo? Sí, fue muy importante, pero también sabíamos, una vez que hicimos el primer gol, que ellos habían hecho un gran desgaste el primer tiempo, marcando y corriendo y que lo iban a sentir y creo que el segundo tiempo aparecieron todos los espacios y el equipo fue muy contundente. ¿Por qué se iba el cambio suyo? ¿Tienes una semana larga, Marco? ¿Perdón? ¿El cambio suyo por qué se iba? No, no, por decisión del técnico. ¿Decisión del técnico? Sí. ¿Por qué se iba el cambio suyo por qué se iba el cambio suyo por qué se iba el cambio suyo.